Hoy las aventuras de Chía, la patrulla salva el tren del agua. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Patrulla! ¡Aquí tenemos la nueva misión! ¡Tenemos que llevar todo este cargamento a Bahía Aventura! ¡Tenemos que empezar a ayudar a Papá Noel, Ravel, Zuma! ¿Crees que vosotros solos podéis cumplir la misión? ¡Por supuesto, Chase! ¡Es pan comido! ¡Adiós, chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Este tren es muy chulo! ¡Lleva muchas huevas de la patrulla! ¡Uy, qué ricos! Atención, se ha producido un desprendimiento de tierras en la vía del tren, dirección Bahía Aventura. La vía ha quedado cortada y no podrán circular trenes en las próximas horas. ¡La patrulla va en el tren! ¡Hay que avisarles! ¡Uy, uy, uy! ¡Sobre todo que no cojan el camino de la derecha! Está suelando el teléfono. ¡No oyen el teléfono! ¡Tenemos que ir a buscarlos! ¡Oh, oh! ¡Hay un cruce de vías! Toma, ¿tú sabes por dónde hay que ir? ¡Pues no tengo ni idea! ¡Vamos por la derecha! ¡No! ¡Por ahí no! ¡El tren va demasiado rápido! Va a ser imposible atraparlo. ¡Sky, tendrás que utilizar el helicóptero! ¡Tienes razón! ¡Qué raro! ¡Por aquí todo se ha caído! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, Skye! ¡Tanta prisa, Skye! ¡Están en peligro! ¡Ya los veo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es imposible! ¡No me oyen! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Sky! ¡Más adelante hay un cambio de vía! ¡Tienes que llegar ahí antes que el tren! ¡Qué buena idea! ¡Voy para allá! ¡Este es el freno! ¡Tengo que activarlo! ¡Tengo que activarlo! ¡Mirad! ¡La vía está cortada! ¡Hay que frenar! ¡Este freno está muy duro! ¡No sé si voy a poder! ¡Ya no nos da tiempo! ¡Caeremos al agua! ¡Animadme, chicos! ¡Vamos! ¡Sky! 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 ¡Ya está! ¡Uf! ¡Se han salvado! Las aberturas de Chía y el pollo loco Las aberturas de Chía La patrulla se tira por todos lugares de agua Con sus coches ¿Quién ganará? Lo serás tú ¡Qué guay! Hoy es el gran día Hoy es la gran competición de la patrulla Vamos a la cascada de la muerte ¡Huala! Sí, a ver quién de nosotros salta más alto A mí no me gusta el agua ¡No besito! Yo vengo preparado con mi traje de neopreno Pues si se trata de una competición en el agua ¡A mí no hay quien me gane! ¡Vamos! ¡Esperadme, chicos! ¡En primero en subir el Marshall! ¡Guay! ¡Ha bajado muy rápido! ¡Guau! ¡Fantástico! Ahora Rocky ¡Venga! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Pobre Rocky! ¡Es el turno de Chase! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ahora yo! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! ¡Tú puedes! ¡Guau! ¡Menudo remejo! ¡Ryven! ¡Guau! ¡Ha bajado muy rápido! ¡Soy la siguiente! ¡Cómo derrapa! ¡Vamos, Skye! ¡Pobre Skye! ¡Ahora le toca a Zuma! ¡Ya! ¡Sí, bien! ¡Guau, fantástico! ¡Ahora todo! ¡Qué pasada! ¡Mira! ¡Este tubo es del tubo! ¡Qué miedo! ¡Me voy! ¡Sí, bien! ¡Toma ya! ¡Me toca! ¡Qué bestia! ¡Se ha dado en toda la boca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! ¡Huele a perrito bocado! ¡Ahora yo! ¡Wala! ¡Huele a perrito bocado! ¡Huele a perrito! ¡Huele a Perre! ¡Otro tobogán! Y en este caerá la cabeza al agua. ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Y bien! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Ahora le toca a Zuma! ¡Madre mía! ¡Ahora no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Turno de Chase! ¡Vamos, Skye! ¡Guau! ¡La ha hecho muy bien! ¡Ahora todo! ¡Madre mía! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Y ahora con agua de colores! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Y ahora las tomas falsas! ¡Y ahora las tomas falsas! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Vá y locoh está frozen! ¡Vá y loco, ya qué gasp will! ¡Papá y! ¡¡Ahora qué es! ¡Yo no loco! ¡¡Y ahora es loco!